en el vídeo de hoy y a la vista de las numerosas preguntas que nos hacéis respecto a si se pueden incubar o no huevos conseguidos comprados en el supermercado nos hemos decidido a hacer este vídeo vamos a incubar esta docena de huevos que veis en vuestra pantalla en una incubadora casera vamos a incubar los en principio durante una semana y después procederemos a hacer una ovoscopia huevo a huevo para ver si realmente alguno de ellos está fecundado con eso de paso responderemos sobre el terreno de si se pueden incubar o no estos huevos de gallina del supermercado antes que nada preparando nuestra incubadora para la siguiente incubación como decimos de esos 12 huevos del supermercado una buena limpieza y una buena desinfección después de utilizarla en esa primera prueba con 12 huevos de gallina ya conocéis el resultado y demás y ya digo limpieza a fondo una buena desinfección y ya pronto estará lista para echarla a andar de nuevo antes de ponerla a funcionar hemos metido ya nuestro termohigrómetro en el interior ahora vamos a cerrar la incubadora le vamos a poner la tapa vamos a poner en uno de estos aros un vaso de agua vamos a probar primero con un vaso de agua y vamos a ver cuando lleve ya unas horas funcionando qué humedad relativa tiene y si la temperatura permanece estable igual que la vez anterior que terminamos con éxito nuestra incubación pero para eso pues cogeremos nuestra incubadora casera vamos a ponerle la tapa que ya la tenemos por aquí como veis vamos a dejarla funcionando varias horas y vamos a esperar a que los valores digamos que se queden ya con unas horas de funcionamiento estable y así ya el siguiente paso será introducir los huevos para comenzar ya si oficialmente nuestra prueba de incubación pues bien ahí tenemos ya el agua ese vaso que hemos hablado que le íbamos a poner y vamos a esperar después de unas horas de funcionamiento en cuanto se queda la humedad relativa y en cuanto la temperatura para que os hagáis una idea pues ahí tenéis ahora mismo tenemos aquí dentro en casa 21,4 grados centígrados y la humedad relativa está subiendo un poco debido a que el cubo de haberlo limpiado y desinfectado tiene algunas gotitas todavía por las paredes que eso hace evidentemente que esté subiendo un poquito la humedad relativa pero está en torno al 60 60 y poco por ciento pues ahí está acabamos de conectar la incubadora y ahí tenéis nuestro termostato seguro que os acordáis del el stc 1000 que empieza a partir de los 17 con tres ya está en con 4 con 5 y así subiendo poquito a poco progresivamente ya digo que la voy a dejar así toda la tarde y cuando aproximadamente lleve unas cuatro horas funcionando voy a ver en cuánto se ha quedado ya si los parámetros son correctos y con ese vaso de agua llegamos al 60 por ciento de humedad relativa aproximadamente y si la temperatura está ideal para incubar que no quede nada de nuestra parte por hacer para ver si funciona la incubación con huevos del supermercado que precisamente es de lo que trata este vídeo y aquí tenemos la docena de huevos que hemos escogido de un supermercado no vamos a decir nombre por no entrar en publicidad y demás es lo que menos nos interesa y aquí están pues estos 12 huevos que nos van a servir para contestar a muchas preguntas que tenemos a través de los diferentes medios redes sociales correos electrónicos y demás que nos preguntan una y otra vez que si se pueden incubar estos huevos procedentes de las granjas que vienen de las granjas hacia las grandes superficies supermercados y demás ya después al final hablaremos y contaremos cosas referentes a qué posibilidades hay dependiendo de una situación o de otra nosotros vamos a contestar a todas esas preguntas poniéndonos manos a la obra e incubando estos 12 huevos vamos a ver lo que pasa ahí tenemos al termostato que después de varias horas de funcionamiento pues ya se ha estabilizado en su rango de temperatura marcado tal y como lo dejamos en el proceso de incubación en la primera prueba que le hicimos no hace mucho también aquí en nuestro canal de incubadoras caseras como veis 37 con 5 ha subido un poquito a 37 con 6 ese es el residuo de calor que se hace más patente porque ahora aquí en el interior de nuestra casa estamos en torno a los 20 grados de temperatura y lo que vamos a hacer ahora es proceder a meter los huevos en el interior abrimos la tapa y sacamos los dos termómetros que teníamos dentro para comprobar que la temperatura no había variado como veis 37 con 5 lo mismo que marcaba nuestro termómetro la humedad relativa ahora mismo en 66 todavía tiene que bajar un poquito más porque todavía hay algo de aguilla en las paredes de la incubadora después de haberla limpiado y desinfectado y el termómetro de mercurio pues como podéis ver también está prácticamente en una buena temperatura ha bajado un poquitín mientras que lo hemos tenido ahí mirando el digital pero ya digo una temperatura óptima para la incubación aquí tengo dos pinzas de la ropa para qué el termó hidrómetro estuviera un poquito más alto a la altura quizás de la mitad de los huevos y como digo vamos a proceder ya a meterlos dentro de la incubadora y vamos a ver lo que pasa los he puesto aquí cerquita de la entrada para que se vea bien en este primer plano ahí vamos metiendo esta docena de huevos del supermercado y bueno vamos a esperar una semana para el siguiente sábado pues tendremos ovoscopia a los 12 huevos aunque tardemos un poquito más le haremos ovoscopia uno a uno y por supuesto pues ya veremos en qué etapa de la incubación nos encontramos qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a continuar en este tema si tenemos que sacar conclusiones si tenemos que seguir adelante con la incubación en fin todo lo que se nos vaya ocurriendo para que no nos quede ningún dato en el tintero pues bueno fijaros que los huevos son así colorados oscuros marrón oscuro ahí no sé si se apreciará el sello veis ese sello a ver si en otro se notará más para que se vea que son huevos del súper como veis se ve ahí tintados con ese sello de la empresa que los distribuye y demás se nota poco en todos por el color así del huevo y como digo pues lo bueno hubiera sido buscar los blancos para que después a la hora de hacer la ovoscopia pues estuviera más claro el tema del embrión y demás no pero bueno con esto del coronavirus y que tampoco es conveniente estar mucho tiempo fuera buscando no es el momento de estar por ahí andando pues hemos tenido esto a mano y con ello lo vamos a hacer y vamos a salir de duda de esa pregunta que nos repiten muchas personas una y otra vez de si se pueden incubar huevos del supermercado vamos a dejar así abierta la tapa un ratito para evitar el shock térmico para que la incubadora vaya perdiendo pues un poquito de temperatura y ahora pues los huevos se vayan haciendo a esa nueva temperatura y poquito a poco después vuelva a subir la incubadora a los 37 y medio algo más poquito a poco ahora mismo ya digo que la temperatura no está mal hay 37 y medio dentro y fuera alrededor de 20 la humedad como digo está en un 66 por ciento pero porque repito limpiamos y desinfectamos el interior para esta incubación hay que hacerlo siempre después de cada una de las incubaciones y ahora mismo pues el tiempo aquí en marchena dan predicción de lluvia para un par de días así que hay que estar vigilantes de cómo se comporta la humedad relativa en el interior de nuestra incubadora casera lo de la humedad pues pues por eso siempre recomendamos que tengáis un hidrómetro en el interior porque fijaros si hace poco teníamos un 66 por ciento en el interior ahora mismo aquí en esta habitación que tenemos así como a modo de almacén en casa pues fijaros ha bajado hasta el 44 por ciento de humedad relativa la temperatura pues sigue bajando poquito a poco y como veis ha bajado un 1 por ciento la humedad nuevamente 43 por ciento repito hay que vigilar hay que estar vigilantes en la temperatura pero sobre todo en la humedad relativa está todo hecho voy a dejar un poquito más así la incubadora destapada para cuando pase ya un rato y ya crea que los huevos pues se han hecho ya a esa temperatura y que están preparados para evitar ese shock térmico pues comiencen ya de lleno con la incubación esperaremos una semana a la semana sacaremos conclusiones y hablaremos detenidamente de esto de incubar huevos del supermercado pues bien aquí tenemos nuestra incubadora casera en acción ahí tenéis la temperatura 37,5 lo que marca el ajuste que le hicimos al termostato sube bastante el residuo de calor porque precisamente tenemos mucho calor en el día de hoy en el que estamos grabando este vídeo pues para que os hagáis una idea fijaros este termómetro de mercurio no sé si se apreciará aquí delante la temperatura que tiene en el interior 28 grados de temperatura que marca y eso que ya es tardecito ya es de noche pero a mediodía hemos llegado a tener aquí dentro de nuestra casa más de 30 grados de temperatura pero dentro la temperatura pues se mantiene sin problemas con esta temperatura exterior que hemos tenido la humedad relativa igualmente la hemos tenido bastante bien con un vaso de agua se ha mantenido perfectamente durante toda la incubación y es lo que te estaba diciendo en el principio de este nuestro vídeo no que los parámetros han sido perfectos para una buena incubación y ahí en la ventanita de esta nuestra incubadora pues se ve aparte de esos dos huevos pues ese pico de lo que es el termohigrómetro digital que siempre me gusta tener dentro de nuestra incubadora para así tener una lectura fiable de qué es lo que está pasando en el interior y es lo que recomendamos siempre que tengamos una referencia por si por cualquier motivo nos puede variar un cualquiera de los parámetros poder reaccionar a tiempo y corregir lo más rápido posible pero vamos con lo que nos interesa y lo que nos interesa es la ovoscopia que le vamos a hacer uno a uno a los 12 huevos que hemos estado incubando durante una semana en nuestra incubadora casera en un como podéis ver la imagen el huevo totalmente claro nos hubiera gustado que hubiesen sido huevos blancos que se vería todavía mucho mejor pero yo creo que esta imagen no deja ningún lugar a duda en este primer huevo segundo huevo aquí tenéis el mismo resultado prácticamente que el primero totalmente claro después de una semana de incubación ya van dos con este en este tercer huevo yo creo que se ve incluso más claro que los dos anteriores también tenemos delante de nuestra pantalla un huevo totalmente claro aquí tenemos el cuarto y ya parece que poco a poco va haciendo la tónica no totalmente claro lo único que cambia es por esas pigmentaciones de la cáscara y también por el grosor algunos huevos se ven más claros que otros ya que son todos prácticamente a la vista parecido pero ya cuando le metemos la luz se ve que no son tan iguales como parecen este es el quinto huevo y ahora cuando ya terminemos de hacer la ovoscopia a los 12 pues comentaremos lo que os solemos decir a los que preguntáis si se pueden incubar o no estos huevos del supermercado ya tenemos pues para ir ir sacando conclusiones pero todavía nos quedan más huevos en el interior de la incubadora y la ovoscopia se la vamos a hacer a todos para que no quede ningún lugar a dudas justo en la mitad este es el sexto y el resultado como veis el mismo algo que se va repitiendo en cada una de las ovoscopias y os aseguro por si alguien así todo todavía tiene dudas que los parámetros de incubación han sido ideales probamos la incubadora en esa primera prueba que hicimos con huevos de gallinas y el resultado fue muy bueno la mejoramos todavía más si cabe la afinamos en los parámetros y ya estáis viendo lo que pasa aquí tenemos otro huevo el séptimo este más picudo según las creencias de los huevos picudos dan machos pero este es mi macho ni hembra porque es la misma tónica que los otros y aquí delante el octavo ya vamos acortando camino de los 12 y como veis el resultado sigue siendo el mismo yo creo que con este vídeo aunque muchos creáis que ha sido una tontería porque ya lo sabía y os aseguro que muchos compañeros hacían una y otra vez esta pregunta incluso respondiendo las a pie de vídeo en redes sociales y demás muchos compañeros siguen preguntando que si se pueden incubar era necesario hacerlo los hemos estado haciendo durante una semana y como veis que le acabo de dar a la cámara el resultado pues lo tenemos aquí presente aquí estamos ya con el noveno de los huevos que hemos estado incubando y ya pues la respuesta seguro que la sabes igual que con los huevos anteriores pues vamos ya con los tres últimos imaginas que algunos se están formando pues bueno tienen que ser los dos que quedan los dos restantes porque este que tenéis aquí en la imagen tiene el mismo resultado cero formación aquí no hay nada aquí tenemos el penúltimo de los 12 y como veis totalmente claro en una imagen que se ve nítida hemos utilizado estamos utilizando para hacer esta ovoscopia pues la linterna del teléfono móvil en la más absoluta oscuridad y fijaros cómo se ve lo cierto es que es una lástima porque ahora mismo con la imagen que tenemos con esta luz con el móvil con la linterna pues si ahí hubiese algo ya empezando a su desarrollo empezando su formación creedme se vería perfecto y eso que los huevos son colorados como decimos aquí si fuesen huevos blancos pues la imagen sería de escándalo y aquí ya en esta imagen pues el último de los 12 el último de la docena que hemos incubado durante una semana aproximadamente en nuestra incubadora casera yo creo que la respuesta es clara y rotunda que no es conveniente incubar huevos del supermercado lo mejor es ponerse en contacto con criadores y si los conocemos mucho mejor criadores de garantía que puedan criar las especies que nos interesa y evidentemente comprar desde primera hora huevos fértiles para incubar que sepamos que no son para consumo y que son pues precisamente para esto para incubar de una forma o de otro cada uno con los medios que tenga y por supuesto ya ahora la efectividad de nuestra incubadora o del medio que utilicemos eso ya será otra historia que es lo que intentamos resolver aquí en nuestro canal de incubadoras caseras darte los mayores conocimientos las mayores herramientas para que tengas en tus manos dentro de tus posibilidades pues las máximas garantías de intentar obtener pues el mayor número de nacimientos posibles hoy aunque muchos penséis que ha sido una tontería ponernos a incubar huevos del supermercado yo creo que de todo hay que sacar una lectura positiva y espero que esto haya servido de algo a las personas que están comenzando y que tenían esa duda y aparcada y que a lo mejor por distintos motivos por hacer el ridículo o demás no se atreven a preguntar no es conveniente incubar huevos del supermercado como podéis comprobar en granjas intensivas donde se tienen infinidad de gallinas ponedoras para tal efecto evidentemente no se encuentran gallos para hacer que estos huevos que sean fértiles por lo tanto no es recomendable el uso de estos huevos de un supermercado para la incubación en nuestras incubadoras i i